No nos faltaría que le pusiéramos música de telenovela y un acercamiento. Cinco respuestas principales en el tablero, traten de darme la respuesta más popular. ¿Cómo están todos ustedes? Estoy muy contenta porque hago lo que más me gusta hacer, entonces pues eso me hace muy feliz. Pelabas y pelacustanes, bienvenidas, bienvenidos al consultorio del Dr. García. Pelabas y pelacustanes, bienvenidas. Pelabas y pelacustanes, bienvenidas.